Hola, soy Roberto Ollano y os voy a contar el caso de uno de nuestros clientes del despacho. Tenemos un cliente que en 2010 decide comprar una vivienda y como cualquier persona, pues va al banco a solicitar una hipoteca. En este caso va al banco Santander a solicitar una hipoteca de 136.000 euros a 35 años. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con que el banco antes de conceder en la hipoteca le obliga a contratar un seguro de vida, algo que es normal, ya que el banco tiene que tener la seguridad de que si a esa persona le pasa algo, esa vivienda quede pagada. ¿Dónde está el problema? En que le impone la entidad con la que tiene que contratar ese seguro de vida. En este caso Santander Vida, entidad vinculada a Banco Santander. El banco te puede obligar a contratar un seguro de vida, pero el prestatario tiene la libre elección de decidir dónde va a contratar ese seguro de vida. Pues bien, en este caso no solo le impone la entidad con la que tiene que contratar ese seguro, sino que además le impone con que el método de pago tiene que ser mediante prima única. Es decir, esa persona se encuentra con que para que le concedan la hipoteca tiene que realizar en un único pago todos los años de seguro de vida que va a tener contratado. En este caso 35 años. Pues bien, esa persona aceptó porque si no, no le concedía la hipoteca. Hasta allá de hoy ha estado con ese seguro de vida y recientemente nos trajo la documentación al despacho. Le estudiamos la documentación y le hicimos la reclamación. Le hemos reclamado la parte proporcional del seguro de vida desde hoy hasta la finalización del pago de la hipoteca. Pues bien, esa persona había consumido una prima de 3.453,32 euros, le hicimos la reclamación, la reclamación se ha resuelto de forma favorable y hemos conseguido que le devuelvan un total de 5.995,94 euros. Y nada, ¿por qué grabo ese vídeo? Por si cualquier persona que lo esté viendo se encuentra con que le ocurrió lo mismo al solicitar su hipoteca, para que sepa que puede poner en contacto con nosotros y desde Jurisle le ayudaremos encantado a recuperar su dinero.